Fíjense que nosotros con unos amigos pues reunimos a veces ropita para gente y venimos ahora desde la ciudad, salimos allá y aquí el profesor nos ha ayudado y también los amigos aquí de salud y todo para ubicar a las familias que más lo necesitan. Me estaba diciendo aquí el amigo de salud que ustedes, ustedes precisamente con sus hijos tienen bastante necesidad, entonces lo que le traemos es un poquito de ropita pero no sabemos si le sirven, igual nosotros se lo vamos a dejar. Por ejemplo este vestido no sé si a usted le pueda servir, sí tal vez, aquí hay blusas y pantalones porque me están contando las edades de los nenes y cuántos son, entonces. Ay, ya sí que lo sabe, ya viste. ¿Cómo ya los conoce? No, dos, 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 va comenzando los tres.